Y en algo que me he identificado con Nayib es, a él su partido le dio la espalda, su ex partido, el FMLN, le dio la espalda, lo linchó, lo quiso destruir. Mi partido en su momento me hizo lo mismo. La dirigencia de mi partido me dio la espalda, me lincharon mis correligionarios de mi partido. Hace tres años y medio, cuando salió el video donde yo, cumpliendo una misión del partido, fui a hablar con los pandilleros para que dejaran a la gente salir a votar y que permitieran que la gente ejerciera el voto en libertad. Quisieron destruirme, los mismos de mi partido. Entonces, tal vez es una cosa que tenemos en común y que nos identifica. Pero yo creo que la nueva forma de hacer política no es oponiéndonos a todo lo que venga del gobierno porque él es de otro partido y que el gobierno se oponga también a todo lo que viene de ARENA porque ARENA es la oposición. También yo he criticado algunas posiciones de mi partido, he criticado que ARENA se una al FMLN para crear una comisión innecesaria cuando hay tantas cosas urgentes e importantes en la Asamblea Legislativa que deben atenderse como la ley de descentralización, como la ley de gestión de residuos sólidos y promoción del reciclaje, como diferentes temas que son urgentes, como aprobar los fondos y determinar cómo se van a usar los fondos para el plan de control territorial, etc. También he criticado posiciones como la que tuvo la Asamblea Legislativa el día de ayer, donde se retrocedió a mi juicio de manera en la institucionalidad del país al elegir un procurador para la defensa de los derechos humanos que es orgánico del FMLN. No comparto, me disculpan. Y muchas veces eso toca en las negociaciones parlamentarias. A mí me tocó, tanto como dirigente del partido, como diputado, muchas veces apoyar y defender algunas decisiones que no compartían, que son colegiadas. Sus razones habrán tenido para votar, pero no las comparto y estoy en mi derecho de expresar mis posiciones en ese respecto. Y creo que mucha gente también de la fracción no la compartía. 20 de los diputados propietarios se ausentaron de votar. De los 33 de arena que votaron, pues 20 eran suplentes. En fin, y hablé con muchos que no compartían esa decisión también. Entonces, si a raíz de eso, y porque coincidió que Bukele tampoco apoyaba esa decisión, que creo que es uno de los temas... Es una simple coincidencia el que tampoco... no es que se hubiera puesto de acuerdo con usted. No, pero no es una coincidencia que vamos a trabajar juntos en aquellos temas que beneficien a la gente. Cualquiera...